La Casa Museo Joaquín Sorolla alberga la exposición Sorolla en París. En esta exposición un aspecto muy curioso es que podríamos decir que quien ha escogido los cuadros ha sido el propio Sorolla, porque los cuadros que tenemos aquí son todos cuadros que Sorolla escogió para presentarse al mundo a través de las grandes exposiciones internacionales de París. En la muestra podemos ver las diferentes facetas del pintor. Sorolla se consideró a sí mismo un pintor naturalista y digamos que hay un momento de inflexión que está representado en esta exposición con el gran cuadro Cosiendo la vela, en el que él le cuenta a un amigo suyo que vivía en París y tal, dice yo con este cuadro yo lo considero de mucho arriesgo, dice él, pero si tiene éxito será para mí la confirmación de que estoy en el buen camino. A partir de ahí Sorolla se despojó completamente de la pintura académica y de historia y se enfrentó a la realidad con ojos limpios y sobre todo comenzó a preocuparse de los aspectos formales de la luz y el color. Me parece excelente, me parece una hermosura la forma como Sorolla utilizaba la luz y la sombra para darle vida a las pinturas. Esa fuerza del blanco quizá que es lo que más por lo menos para mi gusto y por supuesto la luz, la luz, la luz y esa expresión del blanco que me parece una maravilla. La exposición está compuesta por 66 obras del pintor donde se muestra su faceta más internacional y cosmopolita y estar abierta al público hasta el 19 de marzo de 2017.